¿Cuál es su nombre? Irina Vichislauna Bitkova ¿Por qué razón vino aquí a Guatemala? Por persecución política de parte de Rusia Respecto a mi declaración, quiero decir que yo quiero declarar la parte que corresponde a Rusia y persecución política Permítame señora, permítame, yo soy la que le voy dirigiendo el debate No es mi derecho también, perdón, admirable presidente Permítame, permítame señora, nosotros somos los jueces del tribunal, entonces yo le voy indicando qué es lo que necesito saber Usted dice que quiere declarar, ¿quiere declarar? Yo quiero declarar la parte Permítame señora, solo le pregunto, ¿quiere declarar sí o no? Estoy explicando Permítame, pero la pregunta es previa, ¿quiere declarar sí o no? Lo que corresponde a parte de Rusia No señora, le voy a explicar por qué Nosotros no tenemos nada que ver con los conflictos que ustedes tengan en otros países La acusación es por esos tres delitos E igual que se le dijo a su señor esposo, queremos que se refiera directamente a eso Simple y sencillamente empiece del motivo por el cual vinieron a Guatemala y de las acusaciones que se le hacen No se pierda, sí abogada, señora, no queremos, le hago la aclaración porque usted dice quiero hablar de lo ocurrido en Rusia, no es eso lo que estamos juzgando Solo me permite no hacer una pregunta, por favor Y le permitimos que haga la pregunta sin obligación de responderla porque depende de que se traje La pregunta es así, cuando habló mi esposo, digamos, él quería expresar la parte que está actuando en el estado de necesidad del miedo Entonces si no lo toman en cuenta, yo no quiero declarar Siendo así, que no desea declarar, puede pasar a su lugar Gracias